Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, la población dominicana está muy estresada por el momento que estamos viviendo. La situación sanitaria, que cuando creemos que ya vamos rebasando la crisis, resulta que estamos en el peor momento. Esto realmente nos tensa. Las repercusiones económicas para las familias, para el Estado, y las que nos llegan, producto de las situaciones internacionales, también hieren la economía. Bueno, concentrándonos en lo que es el país y en la situación económica actual, hay cosas que preocupan puntualmente a la población. Por ejemplo, la aparente e inminente reforma fiscal anunciada, ya atrasada según la Estrategia Nacional de Desarrollo, de cómo le harán frente al gobierno, pero también cómo le harán frente las empresas medianas y pequeñas a lo que sería una situación en crisis. Cómo le harán frente las empresas y las familias a esa reforma fiscal. Y a la vez sabemos también que el gobierno tiene una situación muy difícil y cómo le hará el gobierno frente a lo que es esta situación. Entonces nos preguntamos, ¿podrán las familias pagar más impuestos? Si el gobierno está recaudando, también nos preguntamos un 40 más por ciento de tributación, como ha dicho, ¿cómo estarán estos ingresos? ¿Cómo vendrán estos ingresos a aliviar la situación? Y si este 40 por ciento, eso es un dato muy importante, en este 40, si están incluidos los aportes extraordinarios que se adelantaron para no tener que aplicar las medidas de las reformas que se anunciaron el año pasado y que se echaron para atrás. O sea, acuérdense que hablamos, el gobierno habló que si una, que iba a tratar de no aplicar esas medidas para hacer la reforma fiscal en este momento tan difícil de la economía, iba a pedir unos adelantos a las mineras y a diferentes lugares. Entonces, este 40 por ciento más que está recaudando es parte de esto, porque si es así, entonces no hay un real aumento de un 40 por ciento limpio. Otra pregunta sería, cuando hablamos de eficientización del gasto público, ¿podrá el gobierno reducir los gastos, por ejemplo, en salarios, bajar salarios o reducir personal cuando, bueno, por ejemplo, menciono que los perremeístas, por ejemplo, reclaman que no han sido correspondidos con suficientes empleos? Otra pregunta sería, ¿o podrá el gobierno recortar subsidios o ayudas a las familias y empresas por la pandemia? Hay muchas interrogantes. El presidente incluso anunció un plan de austeridad, pero yo digo, ¿hasta dónde surtirá este efecto? ¿Cómo controlar el endaudamiento externo más alto que nunca producto de la crisis del COVID? Bueno, otra cosa que quisiera mencionar es, al gobierno se le ha criticado mucho por el anuncio de esta tercera vacuna contra el COVID. Y yo creo que mejor que estarnos quejando tanto por el detalle de cómo se anunció, se anunció pero no se está poniendo, se anunció para aliviar a la población diciendo que ya hay vacunas suficientes para una tercera dosis, cosa que el presidente Abinader incluso ya había anunciado. No se ha establecido este protocolo todavía. De hecho, estoy grabando este programa días antes, esto sale sábado, yo estoy grabando miércoles en la tarde. El presidente dijo que iban a hablar hoy miércoles y se definirá. Pero lo que quiero decir, amigos, es que si muy bien es cierto que la población general todavía no tiene las dos dosis reglamentarias, esto es cierto, pero hay muchas personas que no quieren vacunarse porque centros de vacunación, hay muchos en cada lugar, están casi vacíos ahora mismo, hay publicidad en los medios diciendo la importancia de lo que es esta vacunación. Una cosa es que los medios, yo no tengo ningún anuncio que me gustaría tenerlo, por supuesto, pero porque no lo tenga, no voy a decir que el gobierno se está manejando mal en cuanto a lo de las vacunas, porque también he oído mucho que siendo nosotros un paisito tercermundista, somos los primeros en anunciar la tercera dosis. Pero qué bueno, no se ha establecido ningún protocolo todavía, entonces ¿por qué nos quejamos antes de tiempo? Yo creo que esto es para defender a la población y los irresponsables que no se quieren vacunar. Yo les respeto su verdad, su pensamiento, pero no se han vacunado porque no han querido, no porque no haya dosis de vacunas. Entonces no podemos decir que si se instituye la puesta de una tercera dosis es quitándole a los que no se han vacunado una dosis, porque oportunidades ha habido. Yo he tenido empleados que no los he empleado porque dicen que ni locos se ponen esa tercera dosis. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Palos y boga y palos y no boga? Bueno, yo creo que debemos de meditar más estas cuestiones y ojalá que no caigan esa publicidad de cómo ponernos la vacuna. Vamos a ver si le ponen algo entre puntos. Yo quiero también, pero porque no me la pongan, no voy a decir que se están manejando mal. Eso es lo que no quisiera caer en esa tentación. Bueno, pero para analizar todos estos temas, el escenario político y económico, principalmente el económico, nos acompañarán hoy en el estudio el economista Antonio Siriaco y vía Zoom el economista Henry Ebrard. Así que nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Amigos, vamos a darle la bienvenida a nuestro programa entre puntos a los economistas Antonio Siriaco, quien me acompaña aquí en el piso, en el estudio, y al economista Henry Ebrard, quien está vía Zoom. Bienvenidos, Siriaco, bienvenido, Henry Ebrard. Muchas gracias, Mónica, y qué bueno estar con un gran amigo que es Henry. Siempre actuamos en parejas, es pura coincidencia. Qué bien, sí, justamente, eso me decía Henry, cuando le digo, tengo a Siriaco, quiero que tú nos acompañes por Zoom. Dice, claro, Siriaco y yo casualmente siempre lo hacemos en pareja. Qué bien. Bueno, como dije en la introducción, vivimos un momento preocupante por la pandemia, por la situación económica. Sin embargo, dentro de este escenario, también estamos, vamos a decir, aliviados con las noticias que nos dio el Banco Central justamente en esta semana y habló de que la economía había crecido en un 21% en mayo, 21.4% en mayo, lo que da un crecimiento del trimestre de un 13.4%, muy bueno, ¿verdad?, en los meses de enero a mayo, acumulado muy bueno, estando conscientes nosotros de que vivimos un momento de pandemia. Claro está que este crecimiento es respecto al año pasado, que teníamos una época de paralización total, de manera que nos falta mucho por recuperar todavía. Así es. Vamos a ver, Siriaco, Antonio Siriaco, ¿cuál es la situación? Nosotros hemos visto que estamos frente a una inminente reforma fiscal, que tenemos grandes préstamos internacionales, que es difícil en este momento retirar los subsidios y las ayudas a las personas. De hecho, antes del programa ahora mismo estuvimos hablando de cómo el éxito de la economía norteamericana ha sido las ayudas, el derrame para todos y cómo la economía norteamericana está creciendo y eso nos refleja. Haznos el esbozo de la situación actual para entonces darle paso al economista Henry Ebrard que tenemos por su... Mira, Mónica, yo creo que la economía dominicana vive un proceso importante de recuperación. Una recuperación que, producto incluso del ciclo que vive la economía norteamericana, ha acelerado el ritmo de crecimiento más allá de lo esperado. Incluso hay muchos puntos de vista encontrados en el sentido de las proyecciones de la economía dominicana este año. El Banco Central habla incluso de alrededor de un 8%. Hay organismos internacionales que hablan de hasta de un 10%. ¡Wow! Hay otro mucho más moderado como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que hablan de un 7, 7.5%. Pero sí la economía dominicana va a tener un crecimiento este año bastante robusto y más cuando tú lo comparas con el año 2020 donde la economía evidentemente tuvo un colapso y más en el mes de abril que tuvo un crecimiento de menos 29%. Pero aún así, comparándola con el año 2019... Eso te iba a decir que hay que compararla con el 19 porque el 20 no pasó. Claro, claro. Entonces, aún comparándola con el 19, obviamente que el crecimiento es mucho más moderado porque todavía le falta capacidad a la economía dominicana de recuperación. Tú no puedes hablar de una recuperación plena parecida a la del 2019 cuando todavía un sector tan importante como el turismo no se ha recuperado y posiblemente el año que viene es que se recupere plenamente. Es decir, un sector que en el 2019 generó más de 7 mil millones, 7.600 millones de dólares encadena muchísimo con el resto de los demás sectores, sector agropecuario, manufactura local. Entonces, lo que sí es que la economía poco a poco se va recuperando, sectores tan importantes, por ejemplo, como el sector de la construcción que ha venido creciendo de forma extraordinaria, fruto incluso de las inversiones que están haciendo dominicanos que están recibiendo remesas importantes. Hay que tomar en consideración, y siempre lo he dicho, que este tipo de economía que está muy vinculada con el ciclo de la economía norteamericana, tiene un golpe de suerte este año y posiblemente parte del año que viene. Pero este año, por el crecimiento que va a tener la economía norteamericana, que posiblemente sea un crecimiento en la vecindad del 6.5, y si tú más o menos haces el cálculo muy simple, por cada 1% que crece la economía norteamericana, esta economía, la dominicana, crece. Bueno, estamos aquí en el piso con el economista Antonio Siriaco, quien ya nos dio parte de un escenario económico en este momento dentro de la pandemia. Tenemos al economista Henry Ebrard vía Zoom. Henry, bienvenido. Muchas gracias, Mónica, por la invitación y un saludo especial al colega y amigo Antonio Siriaco. Henry, yo no estuve en la rueda de prensa que dio el gobernador del Banco Central en esta semana. Resúmenos brevemente cuáles fueron las informaciones más importantes. Sí, yo leí lo que me mandaron, por supuesto. Hemos visto que el sector de la construcción, como bien decía Siriaco, vamos a decir, tiene la bandera en alto, así como el mes pasado también, que explicó Siriaco cómo también esto influye mucho los dominicanos en el exterior. Y también agrego que el gobierno ha invertido muy poco dinero en obras públicas en estos últimos meses del año, producto también de la pandemia, justamente. ¿Cómo nos resumes los logros económicos y cuál es tu lectura de la situación actual? Bueno, definitivamente, Mónica, la realidad es que se confirmaron las mismas buenas noticias del mes pasado, donde definitivamente la economía a nivel macro, y obviamente tal como muy bien lo mencionó Antonio Siriaco, hay que distinguir nuevamente lo que es la economía a nivel macro de lo que es a nivel micro. Ahora, a nivel macro, sin duda alguna, los resultados están muy, pero muy por encima de las mejores proyecciones que se tenían. Probablemente la economía dominicana en su proceso de recuperación va entre 6 y 12 meses adelantada versus lo que se pensaba el proceso de recuperación. La realidad es que, si bien seguimos viendo números comparativos con el 2020, lo correcto es hacer, tal como lo mencionó Antonio Siriaco, como también lo presentó el Banco Central, ya a partir de abril tenemos que compararnos con el año 2019, porque obvio que a partir de marzo y sobre todo abril del 2020 fue cuando más cayó la economía dominicana. Recordamos que en abril del año pasado la economía había caído un 29.8%, todavía en mayo estaba una fuerte caída de un 8.8%, por ende es relativamente fácil mostrar crecimiento ahora, porque matemáticamente pues el solo hecho de regresar al nivel del 2019 se traduce por un fuerte crecimiento. El mes pasado la economía creció un 47% en comparación con el mismo mes de abril del 2020, mientras en mayo este crecimiento todavía está un 21.2%. ¿Por qué digo que es un resultado muy bueno? Porque está por encima de lo que estábamos proyectando. Veamos, el mes pasado para tener un crecimiento de un 47.1%, eso quiso decir que la economía en abril del 2021, en comparación con abril del 2019, estaba creciendo un poquito por encima del 3%. Utilizando este 3%, aplicándolo a mayo del 2019, eso nos hubiese dado un crecimiento inferior, ligeramente inferior al 20% para la economía, y la economía creció un 21.2%. Que si lo comparamos entonces con mayo del año pasado, eso nos muestra un interesante crecimiento de un 4.7%. Quiere decir que la actividad económica, además de haber recuperado lo perdido en 2020, ya está creciendo y este crecimiento se está acelerando vis-à-vis del 2019, lo cual plantea una situación muy diferente a lo que uno se imaginaba unos meses atrás. Lo cual quiere decir que no estamos ya en un momento de retroceso o de crisis que dificultaba, por supuesto, el tema de la reforma fiscal, sino que ya la economía está creciendo de manera acelerada, lo cual pudiese abrir un poquito la ventana para pensar ya más seriamente en, por lo menos, iniciar discusiones y ver si efectivamente en el presupuesto del año 2022 algunas de las decisiones que tienen que ver con la parte fiscal se tomen a partir del 2022. Si no lo hacemos ahora, es muy probable que si no se hace en el 2022, ya en el 2023 uno no habría posibilidad de hacerlo, e inclusive eso proyectaría un 2022 con un nivel de déficit fiscal que no sea aceptable para las agencias calificadoras. Por lo que yo creo que habría de ver en qué medida esta aceleración de la economía dominicana está confirmada por todas las señales que estamos viendo, importaciones, generación de empleo, generación de divisas. El mismo sector turismo ha estado posicionándose mucho mejor de lo que se pensaba. Claro, todavía está con cifras negativas. Henry, te pregunto, te pregunto Henry, por lo que estás diciendo. ¿Tú crees que es posible, ya que tú calificas como inminente, necesaria, plantear la reforma fiscal para el año 2022, que, como decía el economista Antonio Siriaco, esta se base en impuestos a las compañías que han tenido ingresos extraordinarios? ¿O lo verías como una reforma fiscal para todos, más amplia, o pudiera ser por etapas? ¿Cómo lo ves tú? Puede haber un poquito de todo eso. Yo creo que lo que es importante, no perder de vista la integralidad de esta reforma. Tú no haces nada mejorando la parte de ingreso. Por supuesto, un objetivo de la reforma es incrementar las recaudaciones, pero no del mismo modo que siempre se ha hecho. Lo que estamos planteando es que esta reforma fiscal se traduzca por una reducción de tasas, especialmente en el caso del ITEVIS, y en el caso del impuesto a la renta a las empresas, que es algo completamente diferente a lo que hemos venido haciendo en los últimos 15 años. Entonces, por eso entendemos que es importante que se pueda plantear que conjuntamente con la reforma del lado de los ingresos, tiene que haber una reforma importante de cómo está rediseñado el Estado, no para reducir los gastos del Estado, sino para mejorar la calidad del gasto, lo cual permitiría entonces, conjuntamente con profundizar la renegociación de algunos aspectos del servicio de la deuda, que haya más posibilidad, más grados de libertad para que el Estado pueda hacer realmente una acción pública. El tema del sector salud es, creo, un perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible seguir proyectando que el pago de los intereses de la deuda, el solo pago de los intereses de la deuda, se lleve dos veces más presupuesto que el sector salud? Eso no tiene sentido. Es una situación que no... Pero no le veo remedio a esto, porque ya esa deuda está ahí. No, pero, a ver, yo creo que han sucedido cosas muy interesantes que han sido negociaciones, una que se hizo a final del año pasado con bonos de la deuda externa. Y ahorita, a principio del mes, se logró una muy positiva renegociación de pagos de la deuda interna. Y conjuntamente a eso se ha planteado y se va a seguir planteando la posibilidad de que algunas deudas se vayan a renegociar y otras deudas se pueda adelantar el pago a través de una venta inteligente, selectiva de activos del Estado. Por eso tiene que haber una integralidad en todo eso. Hay que abordar el tema de los ingresos, hacer que las tasas bajen, especialmente la tasa del ITEVIS, permitir que haya una tasa más baja de la renta para que muchas de las unipimes que estaban antes del COVID en el mundo informal o que cayeron, obviamente, en la informalidad por motivo del COVID puedan integrarse. Cuando estamos hablando de la posibilidad, como existe en otros países, de que la tasa de tributación para las pequeñas empresas no sea de un 27, sino de un 10%, entonces ahí hay la posibilidad de captarse muchos ingresos sin que eso sea percibido como un incremento de la carga impositiva. Yo creo que esto es algo que inclusive el momento económico empieza a ser positivo para ponerlo sobre la mesa. Pero, ¿qué hablar del momento político? Es cierto que puede haber un costo político en hablar de reforma. Ahora, Mónica, yo quiero plantear de manera muy responsable y no sería ese muchísimo más alto el costo político de no hacer esas reformas. Tú sabes que los políticos dominicanos no piensan de esa forma. Pero, fíjate, Henry, yo creo que coincides plenamente con la posición del ingeniero Guillermo Carán, quien estuvo hace poco en el programa, quien dijo que la reforma integral, como tú bien señalas y todos sabemos que debe ser, debe de cuidar el gasto público. Estoy seguro que también siriaco es partidario de lo mismo porque también lo ha dicho reiteradamente en mis programas. Pero, eso de bajar, por ejemplo, tú has dicho hasta un 10 el impuesto sobre la renta a las empresas, yo no creo que se llegue a tanto. También dijo el... A las empresas, no, a las empresas pequeñas. Sí, claro, a las pequeñas. A las pequeñas. A las micro. Yo creo que en el caso de las empresas grandes, uno pudiese considerar efectivamente que algunos sectores que han sido muy favorecidos fuese indiscutible ahora, ¿no? Por el mismo tema de la solidaridad que debería de existir, ¿verdad? En que algunos sectores no será recomendable bajar las tasas y a las grandes empresas que son tan importantes, ¿no? Para sostener el fisco, pues que la posible baja de un 27 a un 20% del impuesto a la renta corporativo se haga de una manera paulatina, ¿no? Pero sí, tiene que haber una señal importante que eso es importante también para la atractividad, para el nivel de competitividad del país. No, y además hemos visto en Ricomo muchísimas empresas, creo que el siriano lo mencionó ahora mismo, han desaparecido, simplemente están en el limbo y la informalidad. Y lo bueno de esto es que esto se hace aspirando a que las empresas se formalicen y esto sería muy conveniente para el país. Entonces, yo le pregunto a Antonio Siriaco un poco de algo que has hablado, Henry. Siriaco, Henry habla de cómo renegociar todos estos paquetes de deuda. ¿Cómo se trabaja esto? Porque si bien es cierto que es también una necesidad inminente en este momento bajar nuestra carga por deuda, ¿cómo esto se le está transfiriendo a nuevas generaciones que no han tomado estos préstamos y ni siquiera quizás han nacido? ¿Cómo es que se maneja? ¿Qué tanto puede alargarse el pago de una deuda cogida hace 10 años, cogida este año hasta con miras al futuro? Así, explicado muy brevemente. Mira, generalmente eso siempre lo usan los países cuando hay situaciones como la que se está presentando que quieren bajar la carga, por ejemplo, del pago de los intereses. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno sencillamente agarró y recompró una deuda cuyo precio en los mercados internacionales estaba mucho más bajito de como lo concertó. Por ejemplo, supongamos que de repente tú emites una deuda, un bono y lo vendes a 100 a su valor facial, pero con el paso del tiempo ese valor baja a 80. Entonces tú dices espérate, déjame entonces hacerte una recompra por encima de 80 pero con la condición de que tú me bajes la tasa y me aumentes los plazos. Pero yo estoy dando los beneficios que te las estoy comprando por encima del valor del mercado en ese momento. Y eso fue lo que hizo el gobierno. Agarró los bonos que se vencían le dijo a los bonistas a los inversionistas a los creadores mira, esos bonos se están a un precio en el mercado por debajo a como tú los compraste. Yo te lo voy a recomprar a un precio mayor pero con la condición de que tú me alargues los plazos y me bajes las tasas de interés. Hay una ganancia ganar-ganar porque te estoy dando un precio mayor del mercado y además tú me estás dando el beneficio de acomodarme los pagos. El gobierno se ha ahorrado obviamente con lo que hizo últimamente en el mes pasado una cantidad importante como tú dices lo que está haciendo es trasladando eso hacia el futuro lo transfiere pero eso también va a ocurrir con aquellos que en el momento se le presenta la oportunidad. Lo único que tienen que tener es mantener una estabilidad en los valores macroeconómicos para que obviamente las calificadoras de riesgo no te degraden el valor de tu deuda y eso es lo que siempre han hecho eso lo hizo incluso el presidente de México cuando él mismo cuando entró paró un aeropuerto que habían emitido más de 40 mil millones de dólares y de repente eso no va eso inmediatamente generó tensiones en los mercados internacionales y él mismo tuvo que recomprarle los bonos él fue el que lo hizo y lo hizo con la intención de que obviamente las calificadoras de riesgo no le rebajaran su calificación y entonces llegó un acuerdo con los acreedores de bonos eso obviamente se hace en los mercados de capitales y generalmente las haciendas que lo que le interesa es que cuando vengan las calificadoras no les rebajen su calificación a sus bonos entonces dicen que tiene repercusiones incluso en el valor de la moneda así es y además repercusiones en el flujo de inversiones que tú puedes recibir yo creo que eso es correcto lo que decía Henry y es muy interesante esa parte que Henry planteó en el caso por ejemplo de las reformas fiscales yo creo que aquí la reforma fiscal tiene que concentrarse en tres elementos cuatro elementos vamos a decir primero revisión de las exenciones segundo el IT tiene que ser una tasa menor no puede ser el 18% de hecho fue transitorio yo creo que la tasa para esta coyuntura debe ser entre un 15 y un 14 y en el caso del impuesto sobre la renta para las empresas tienen que haber dos tipos de tasa una para las empresas que son grandes o que son grandes contribuyentes y otra para las que son las pequeñas y medianas empresas eso va a generar un elemento interesante y hay un tema que yo lo he comenzado a tocar que debe ser algo muy creativo mira nosotros estamos muy preocupados y eso ha significado una cantidad de documentos sobre el tema de la informalidad empresarial por ejemplo el impuesto sobre la renta hay mucha evasión hay mucha informalidad impuesto el ITEVIS tú te imaginas el día que por poner un ejemplo que a nosotros se nos ocurre que para sacar el pasaporte tú tienes que tener una declaración jurada ¿qué tú crees que pasaría? que la gente se va a formalizar pero peor aún si un día la embajada americana dice que para renovar la visa usted tiene que traer una declaración jurada del impuesto sobre la renta ¿qué tú crees que va a ocurrir? todo el mundo se formaliza oye con una simple medida tan tan simple eso puede tener un factor y una y una significación importante para la recaudación entonces yo creo que también hay que tomar algún tipo de medida de persuasión de cosas que a nosotros a los dominicanos no encanta porque no encanta viajar no encanta tener una visa tenemos que tener un pasaporte y yo creo que muchas cosas se van a regularizar me parece perfecto eso que tú dices Siria aunque pienso en excepciones que también tendrían que estar contempladas los desempleados las personas mayores el que simplemente está enfermo y no trabaja quizás para esto no hacer que esto le causara un problema que tengo que sacar una certificación de que esto es verdad y que me valga dos mil pesos pero entonces porque yo tengo tú tienes claro y lo que trabaja pero la idea de todo esto no es tampoco burocratizarlo pero la idea no es sino que todo el mundo se ausculte y tú entonces a esa persona que esté desempleada no hay problema pero tiene ya tú tiene que presentar algo pero que no sea una certificación que le cueste no, no, claro 20 viajes a no sé dónde y dos mil pesos que no tiene no mortificar a la gente sino sencillamente como una forma de auscultar información porque es así a mí me encanta la idea eso pasa en Estados Unidos en Estados Unidos en Estados Unidos para todos te piden la declaración te piden tu declaración entonces yo creo que al margen de ese tipo de medidas que son medidas de carácter económica muy importante de aumentar bajar tasas acomodar incluso a una función del tipo de empresa a las pequeñas empresas en este país hay que dar un tratamiento diferente que a la gran empresa entonces yo creo que una reforma si no nunca vamos a tener nuevas empresas oye no va a ser así fíjate que ya las empresas tradicionales de la República Dominicana han sido compradas por grandes multinacionales multinacionales porque es que es cuestión de que el pez grande se come el más pequeño entonces los pequeños no viven y que el proceso de globalización y competencia lleva a que vengan aquí grandes empresas muchas veces que eso le pasó aquí con una gran empresa cervecera que no pudo competir en el tiempo con un monstruo claro y que y no estamos en contra de esas empresas porque vienen y nos traen riquezas pero también nosotros tenemos derecho los más pequeños a sobrevivir vámonos a la pausa y yo pensaba preguntarle a Henry pero ya Ciriaco ha comenzado a tratar el tema aunque no lo ha agotado y lo que quiero es Henry que tú nos hables sobre las distorsiones del mercado que provocan precisamente esas exenciones que se ha hablado tanto pero también se dice que hay que estudiarlo bien porque también son necesarias las exenciones ¿cuál es tu opinión para que Ciriaco añada también en este tema? volvemos en medio Antonio Ciriaco Henry Ebrard nos acompañan en esta entrega y tratamos de hacer un esbozo de lo que es el panorama económico de la República Dominicana en este 2021 cuando nos estamos recuperando de esta pandemia del COVID o por lo menos eso esperamos le preguntaba a Henry Ebrard en el segmento anterior Henry hablamos un poco de cómo corregir estas distorsiones que crean tributarias que crean las exenciones y cómo de este lado también podríamos conseguir algo de lo que necesitamos en cuanto a tributación dinero para el gobierno cómo no mira ahí tú te estás refiriendo por supuesto a lo que técnicamente se llama el gasto tributario el gasto tributario de acuerdo al presupuesto 2021 representa unos 209 mil millones de pesos ¿qué pasa? yo no quiero decir que de cierto modo hay como un espejismo resulta ser resulta siendo como un espejismo el tema del gasto tributario pero primero hay que entender que es un cálculo un poco teórico de tratar de estimar de que si no existiese ningún incentivo ninguna exención ninguna exoneración pues entonces las recaudaciones se incrementarían por esta misma cantidad entonces ha llegado la percepción mucha gente de que inclusive se pudiese ahorrar una reforma fiscal resolviendo el gasto tributario lo que pasa que para resolver el gasto tributario hay que hacer precisamente la reforma fiscal ¿por qué? porque más de la mitad más de la mitad de ese gasto tributario tiene que ver con las exenciones del ITEVIS y esas exenciones del ITEVIS básicamente representan los bienes y servicios que por ley están siendo exonerados que terminan siendo un beneficio para el ciudadano de a pie ahora bien Henry y perdóname la interrupción perdóname la interrupción eso quiere decir grabar las medicinas los colegios eso es posible yo creo que eso sería una explosión en nuestro país por eso te estoy diciendo por eso yo entiendo que gran parte de la discusión del gasto tributario termina siendo una especie de espejismo porque nadie en su sano juicio va a estar planteando grabar las medicinas que bueno porque hay muchos economistas que dicen que sí el pollo del arroz oye está bien pero yo creo que hay que aterrizar y pensar en qué planeta estamos viviendo yo quiero que me den la lista de los tantísimos países que están grabando el ITEVIS a todo la lista va a ser muy corta creo que hay que buscarse otro planeta y probablemente otro sistema solar o otra galaxia excelente entonces yo creo que hay que ser razonados con eso tiene que por supuesto hay espacio para ampliar la base del ITEVIS hoy en día probablemente un buen 60% de los bienes y servicios no están siendo alcanzados por el ITEVIS lo cual no quiere decir que no paguen impuesto porque dentro de eso tú tienes los combustibles que están exonerados del ITEVIS pero tú tienes un impuesto similar que es el impuesto selectivo el servicio de seguro no está sujeto al ITEVIS pero hay un selectivo que es muy parecido y que hasta está peor yo en un en un mecanismo de reforma fiscal más justa yo estaría contemplando incorporar el seguro al tema del ITEVIS eliminar el selectivo de modo que entonces las empresas formales puedan deducir al ITEVIS que están pagando sobre los seguros como un incentivo lo mismo con el impuesto a los combustibles que este selectivo sea este un ITEVIS lo cual permitiría nuevamente a las empresas formales pues ganaría menos ganaría menos el gobierno si hacemos esto no estoy seguro porque entonces tú vas a favorecer la formalización de las empresas entonces lo poquito que eventualmente tú estarías dejando ahí tú lo estás recuperando con creces porque tú inclusive tú vas a tener un sistema más fácil de administrar porque tienes unas figuras impositivas que van a desaparecer entonces no necesariamente la baja del gasto tributario en este caso significa un incremento de recaudación inclusive si mañana la tasa del 18 pues el del 15 pues en esta misma proporción estaría estaría rebajando ¿verdad? el gasto tributario y no se hubiese recaudado un solo centavo adicional ahora dentro del gasto tributario hay un gasto tributario que corresponde a una serie de leyes de incentivos ya estamos hablando de algo diferente entonces hay que ver dentro de todas las leyes de incentivos hacer una evaluación de las que no hay que tocar porque no se deben de tocar y las que se deben de evaluar porque fíjate Mónica un incentivo no es ni bueno ni malo pero para hacer un buen incentivo tiene que cumplir con cuatro parámetros cuatro condiciones primera condición tiene que ser focalizado un subsidio un incentivo que está generalizado tú lo terminas dando a gente que no lo necesita entonces tiene que ser focalizado dos tiene que ser condicionado o sea tiene que ser a cambio de algo por ejemplo bueno las zonas francas tú le das incentivo a cambio de que te están creando empleos que no existiese de no tener este incentivo tres tiene que ser limitado en el tiempo eso siempre lo he dicho eso es importante lo cual no quiere decir que oye cuando se te vence el plazo pues para poder renovarlo yo te voy a dar condiciones para que tú lo hagas eso tiene sentido y cuatro que es la cuarta condición quizá la más importante por la que generalmente ha faltado en algunos casos aunque no en el caso de la zona franca que es la debida administración del incentivo ahí tú ves creo que muy bien administrado en el caso de la zona franca muy mal administrado estuvo en el caso de la zona fronteriza hasta el momento lo que creo que está contemplado por las autoridades es hacer una revisión completa al tema de las leyes incentivos salvo dos casos especiales uno que es la ley fronteriza porque acaba de ser modificada en el progreso y la otra que es lo de zona franca porque lo de zona franca déjame decirte Mónica los países de la región empezando por Colombia seguido después de los países Centroamérica le están poniendo todos los velones a todos los santos para que República Dominicana quite el incentivo a las zonas francas claro se nos irían inmediatamente pero inmediatamente o sea sería una tremenda metida de pata en un momento cuando precisamente estamos viendo como el sector zona franca está creciendo porque del mundo entero se está viendo ahora a la República Dominicana como el centro regional de sus negocios para accesar al mercado de los Estados Unidos a los mercados centroamericanos y del Caribe aprovechando un país que además tiene tratado libre comercio con la Unión Europea entonces creo que es importante de que en este esfuerzo hagamos la reforma fiscal que permita tener un país más atractivo un crecimiento mejor distribuido más incluyente y hacer este grupo de reformas que conjuntamente a la reforma fiscal hay que hacer una reforma profunda a la seguridad social tanto en el aspecto de pensiones como de salud como de seguridad bueno eso sería tema de otro programa Henry muy importante pero esto es la reforma y tú no puedes tratar el sector económico de la República Dominicana no se trata de mover la tasa del 10 si es esto entonces vamos a fracasar y yo creo que el presidente Abinader tiene la oportunidad una oportunidad histórica de lograr una transformación que catapulte a la República Dominicana en un nivel insospechado yo creo que realmente tenemos la posibilidad de convertirlos en el territorio más atractivo de las Américas si hacemos las reformas correctamente yo estoy totalmente contigo el liderazgo del presidente tiene que ser este fuerte es capital yo creo que es capital creo que lo tiene muy claro creo que lo tiene muy claro ha dado buenas señales de eso y eso permitiría la reducción de las tasas impositivas a las empresas es el mejor argumento para en la mesa de discusión del pacto social negociar que a cambio de esta reducción de impuestos hay que mejorar las condiciones laborales empezando por el salario bueno a mí me gustó mucho ese discurso tuyo yo creo que el presidente Luis Abinader tiene un momento histórico es un empresario tiene la experiencia hasta ahora no ha tenido apetencias de corrupción él mismo porque si funcionarios que lo han rodeado y se han quitado yo creo que es un momento histórico siriaco también corroborar con Henry de que asimismo los subsidios tú lo dijiste que los subsidios tienen que ser focalizados o sea las ayudas también las ayudas a la población no podemos poner por 50 años a una persona por exagerar un subsidio de tanto mensual porque eso es lo que va a incentivar a que esa persona nunca se desarrolle tiene que ser usted tiene estos 2 mil pesos mensuales hasta que se gradúe de hasta que ponga lo que sea siriaco en estos 4 minutos que nos quedan el presidente ha hecho también mucho hincapié en las alianzas público-privadas que yo creo que también son muy beneficiosas pero como dice Henry Ebrard es un momento de transformaciones que debemos aprovechar para dejar sentadas claras las posiciones de cómo sería la posición del gobierno para que no sea una asociación público-privada que se le monte al gobierno así ni tampoco al gobierno se le monte o sea que sea un ganar-ganar ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira yo pienso que las alianzas público-privadas es un momento interesante para impulsar proyectos de infraestructura y proyectos de desarrollo a partir de ese tipo de visión yo creo que hay que vincular por ejemplo el tema de la deuda pública con respecto a la alianza público-privada y te voy a explicar por qué si se puede llegar a un acuerdo a nivel internacional incluso en algún momento determinado se va a discutir el tema de la deuda y la república dominicana podría proponer que se intercambien deuda o pago de deuda por infraestructura e inversiones por ejemplo fácilmente nosotros podríamos llegar a un acuerdo con el fondo monetario o organismos multilaterales que ese dinero que nosotros debemos lo podemos básicamente invertir en proyectos de infraestructura a partir de alianza público-privada yo creo que sería lo ideal eso incluso liberaría una cantidad de recursos como decía Henry que se pagan en intereses el 3.5 de intereses y en vez de tú pagárselo muchas veces a esas instituciones claro no todo sino lo que se le debe a ese tipo de instituciones tú lo inviertes en ese tipo de alianza público-privada eso le va a dar una garantía precisamente a esos organismos internacionales para que esos proyectos se lleven a cabo y yo hago ese énfasis porque al final al final el gobierno tiene o el sector privado que buscar la plata o el gobierno que buscar la plata si no se le va el tiempo eso es un proceso de maduración un proceso que lleva tiempo que genera tiene que generar confianza el gobierno para que el sector privado pueda lanzarse y buscar la plata porque al final tiene que ser así el gobierno avanza la garantía avanza incluso algún tipo de propiedad que le dé esa garantía al sector privado pero yo creo que como un mecanismo de impulsar proyectos particulares y específicos ante una situación donde el gobierno tiene dificultad dificultad de recursos obviamente apela al sector privado siriaco un minuto nos queda hazme en un minuto un esbozo entonces de lo que tú crees que está pasando en la república dominicana y cuáles son nuestras expectativas yo pienso que la república dominicana terminará este año con un buen crecimiento hay que ir consolidando todo el proceso de vacunación yo creo que el tema sanitario tiene que ser prioritario en la medida que nosotros ese problema lo tengamos resuelto eso va a permitir que la economía se apertura de manera definitiva eso va a permitir que países incluso de donde vienen los turistas también tengan más confianza en la república dominicana y yo pienso que si nosotros vamos por ese camino podemos obviamente liberar la economía la economía y la crisis económica no hay que olvidar que no es per se producto de la economía sino del lado sanitario y hasta que no resolvamos ese aspecto obviamente la economía podría estar en procesos de avance y procesos de retrocesos en función de como nosotros podamos controlar la pandemia y eso ha ocurrido en todo el mundo en Estados Unidos prácticamente la economía se ha liberalizado ¿por qué? porque lo primero que hizo el presidente Biden fue vamos a vacunar a todos los americanos y obviamente ha vacunado a más del 50% de la población están generando un proceso de inmunidad de rebaño y entonces eso ha permitido que ya las actividades en Estados Unidos estén totalmente reaperturadas nosotros tenemos que llegar a un punto de que prácticamente el 30 o el 40% de la población esté vacunada para que todo eso permita que este proceso de restricciones que todavía lo tenemos nosotros se superen porque de lo contrario de lo contrario no vamos a salir nunca entonces señores la importancia de la vacunación y la importancia que nuestros nuestras cabezas en este momento estén incluso dispuestos a agenciar lo que es una tercera dosis si fuese necesario que yo creo que lo va a hacer entonces felicitar a esas personas que están ocupándose de la vacunación instarlo a que den más información instar a usted a que se vacune que obligue casi a las personas explicándole claro no a la fuerza cuáles son las causas y la importancia de lo que es esta vacunación Henry Ebrard muchas gracias por tus informaciones vía Zoom muchas gracias por la invitación a Siriaco que está aquí con nosotros también y a ustedes amigos por sintonizarnos será hasta la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.